En la pregunta número 7, el autor menciona una particularidad bastante interesante respecto a Piñera a propósito de la dictadura pirochetista. Se observa que Piñera dice directamente, se señala a los cómplices, condena las violaciones. Y eso implica necesariamente que Piñera no solamente hace una indicación de un hecho, sino que es una denuncia, no hace una delación, una acusación. La respuesta, por lo tanto, señalar es equivalente a denuncia.